Lamentablemente en nuestro país el 95% de los periodistas, los comunicadores, están vendidos al partido de gobierno, a los intereses mezquinos de Danilo Medina, a su desgobierno corrupto y corruptor. Yo no, yo no. Los dejo con estas imágenes y escuchen bien a estos bandidos del periodismo en nuestro país, la República Dominicana. O sea, el presidente fue esta semana y dijo, miren todo lo que nosotros hemos hecho. Yo recuerdo que todavía estaba el fantasma de lo que había pasado en la OISOE y el presidente fue a mostrar, miren todo lo que nosotros hemos hecho, miren cómo hemos controlado, miren cómo ahora hay una flexibilización del crédito, miren cómo hemos logrado muchísimas pymes, lo que quiere decir que hemos ampliado, cómo hemos logrado los contratos, cómo hemos logrado los sorteos. Es decir, mostrando cómo había avanzado en términos de enfrentamiento a la corrupción. Y yo recuerdo que a la semana siguiente fue el embajador norteamericano y prácticamente dejó entrever que todo lo que había dicho el presidente, eso era mentira. En el fondo, si usted leía la intervención del embajador, lo que decía, este gobierno no ha hecho nada para enfrentar la corrupción. Eso no lo dijo así. Y ha hecho algo. Estoy diciendo yo, no, ha hecho muchísimo. Es más, no hay un solo caso de corrupción. Oye, no hay un solo caso de corrupción importante en este gobierno. Tú puedes decirle, le apoyó la producción, por ejemplo, le apoyó la producción. Oye, te reto que tú me digas un caso de corrupción importante, pero dime uno. No, yo no te voy a decir. Es que no hay. No, pues yo no tengo. O sea, no hay un solo. Primero, yo no soy acusador. Pero espérate, te voy a decir, porque el embajador, yo siento que se pasó en ese momento.